Timbiriche, el fenómeno musical vuelve más fuerte que nunca a los Estados Unidos, con Juntasaz Tour, 4 de octubre en Vieja Serena en San Diego. Juntos, la exitosa gira que han disfrutado más de 700 mil fanáticos, Sasha, Benny, Alex, Eric, Mariana y Diego, llevarán a sus admiradores a través de un viaje musical, despertando sus mejores y más queridos recuerdos. No te pierdas el tour Juntasaz de Timbiriche. Para la oportunidad de ganar boletos, regístrate ahora en noticiasya.com. Univision San Diego te invita. ¡Gracias!